Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, una de las grandes razones por las que la fuerza de ventas se destruye y existe mucha rotación de personal y cosas por el estilo y no logra crecer es por el favoritismo. ¿Qué cosa es el favoritismo? Siempre lo escuchamos pero nunca le prestamos mucha atención porque en ventas no se puede reclamar, recuerden ese pequeño concepto, en ventas no se puede reclamar y ya que no se puede reclamar porque el que reclama muere en una fuerza de ventas, queda inmediatamente eliminado hay que observar las ventas, la fuerza de ventas desde este punto de vista del favoritismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosa es el favoritismo? El favoritismo no es otra cosa que ese aproximamiento del vendedor hacia uno, dos o tres vendedores, que determina que estos dos o tres vendedores obtengan cierto favoritismo en lo que respecta a las ventas uno va a una compañía comercial de productos o servicios a vender, ¿ok? Entonces, si yo recibo el favoritismo, la predilección, la inclinación, el geriente de ventas o la geriente de ventas lo más probable es que yo tenga más facilidades para vender y de hecho se da y se da en muchas empresas, ¿ok? Se da en muchas compañías, yo lo he visto y hasta lo he visto de manera flagrante, flagrante una compañía que vendía uno de los automóviles de lujo de Estados Unidos la hermana de uno de los vendedores era parte del BDC, el BDC es el Business Development Center, ¿ok? Es el espacio, es la oficina que recibe las llamadas telefónicas de los clientes y los Internet Enquirers Internet Enquirers quiere decir los pedidos que haces a través del Internet, ¿ok? donde se dan la mayoría de ventas de los dealerships, de las concesionarias, los concesionarios, las agencias de venta de automóviles De modo que este vendedor tenía a la hermana trabajando en el BDC, en este Business Development Center y la hermana le entregaba todas las ventas Sí, era una cosa horrorosa, una vergüenza, una cosa que uno decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Aparte el muchacho no era vendedor, era fotógrafo, peor todavía Y el tipo, claro, el tipo, cada venta que tenía simplemente tenía que entregar el vehículo Era pan comido, ya el vehículo estaba vendido, no tenía que hacer absolutamente nada más que mostrarle la parte técnica del vehículo Y esto sucede mucho porque el gerente de ventas piensa que el objetivo es entregar el vehículo Y se empieza a acostumbrar a que un grupito de gentes hagan la entrega ¿Ok? Y es así como empiezan a nacer los favoritos Porque la gerencia piensa que lo mejor es que se entregue el producto a que todos tengan la misma oportunidad Es un criterio un poquito delicado, ¿ok? Sin embargo, genera una situación muy incómoda Porque lo único que hace a posterior es destruir la fuerza de ventas ¿Qué es lo que sucede? En una fuerza de ventas, vamos a poner un número redondo De 25 vendedores, vamos a poner 25 ¿Qué es lo que sucede? Si fueran 25 vendedores y existieran 1, 2 o 3 favoritos Vamos muchachos, no hay que ser genio No hay que ser Albert Einstein para saber un poquito de matemáticas Quedan 22 que están siendo relegados, ¿ok? 22 22 no es cualquier número Estamos hablando de un número fuerte ¿Ok? De 25, 2 o 3 son favorecidos Quedan 22 que terminan siendo relegados ¿Qué es lo que espera la compañía? La compañía espera que estos 22 ¿Ok? Se tiren al piso, se arrojen al piso Y empiecen a los escupitajos, a los codazos, ¿ok? A las aventadas a la madre y cosas por el estilo Para que vendan de esa manera Y dejan a 2 o 3 para que entreguen el producto o el servicio ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta fuerza de ventas empieza a desaparecer ¿Ok? Y los gerentes de ventas empiezan a rotar Y como recursos humanos generalmente lo único que hace es lavarse las manos Y no entienden mucho de lo que está sucediendo Porque no entienden de ventas Empiezan a decir simplemente Next, 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 next Entonces se contrata otro gerente de ventas U otra gerente de ventas Que termina haciendo lo mismo Termina encontrando sus propios favoritos O fortaleciendo a los favoritos que ya venían desde atrás Se vuelve a fracturar la fuerza de ventas De los 22 desfavorecidos vendedores que había en la fuerza de ventas Vamos a decir en febrero Ya para finales de marzo, abril Ya solamente quedan de esos 22 Solamente quedan 15 Para mayo, para junio Ya de esos 22 Solamente quedan 6 o 7 Y así se empieza a dar la rotación en la fuerza de ventas Por un solo factor Por el favoritismo Pero nadie lo quiere ver Porque es mejor no ver ¿Ok? No decir nada Y no oír absolutamente nada Como los monitos ¿Ok? Del Asia Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Te tienes que tragar el sapo Porque así son las ventas En las ventas no te queda otra, loco Te tienes que tragar el sapo ¿Ok? El tema es que sea un sapo chiquito Un sapo de mediano tamaño O un sapo de este tamaño ¿Ok? Yo he visto unos sapos enormes, enormes, enormes Hay que tragarse ese sapo ¿Ok? Ese sapo La única forma de tragártelo Es con cuchillo y tenedor ¿Ok? De modo que es una situación muy difícil Para un vendedor que enfrenta el favoritismo Porque no sabes para dónde tirar, loco Porque no hay nada para ti en la compañía Y porque lo único que tienes que hacer es hacer piso Y romperte el culo tratando de vender Cuando en realidad hay dos o tres que están siendo favorecidos por la compañía Y recibiendo la bendición del gerente de ventas Para que a corto plazo No solamente el gerente de ventas pierda su trabajo Sino que esa fuerza de ventas Quede totalmente destruida por el resentimiento De la misma fuerza de ventas ¿Quiénes? Los que no son favorecidos Yo soy Miguel Para Miguel Scars Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Adiós, chau, chau